He estado un poco enfermo pero estoy de pie En el estéreo está sonando Patek Philippe Probé tus néctares y flipé Todo me recuerda a ti, yo me desconecté De mis días ya no tienen sol, solo son solos Las noches sin luna, las quincenas sin bonos Los fines de semana soy otro que no sé quién es Ahora soy transparente, tú dime qué es lo que me ves Pa' cortarme las penas con el filo de tus sedes Y de tus canciones, los olores de tus pieles Los olores de tus pieles, dolores de mis fieles Corazones a tus pies, eh, palabras mierdas Emierdándome en mi mierda, soy la misma mierda El brillo en sus ojos me hierve, es otra mierda Es otro pedo, ¿sabes? Los siglos de dolor que me esperan son otro canto Estoy acostumbrado a estar falto de encanto Estoy enraizándome, yo me planto En tu infinito mar no soy más que plantón De tanto martirizarme ya soy un santo Pero qué gano si la virgen es tanto Si me adelanto, esto no es como debería Tú deberías estar aquí hasta el fin de los días Esto no es como debería Tú deberías estar aquí hasta el fin de los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!